Hola amigos de TV Dosis, soy Cecilia Cero y estamos en la presentación número 14 de la revista Dosis. Esta noche tenemos muchos amigos artistas que nos acompañan, así que síguenos por favor. Esto es TV Dosis, estamos en la presentación del número 14 de la revista Dosis, estamos acá con Pablo Gu. Pablo, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, feliz de estar acá. El día de hoy les voy a tocar todo mi EP y mi single Hola Gabre que tiene videoclip y lo pueden checar en YouTube. Dime, tus influencias musicales. Mis influencias, Simple Plan, 6 Voltios, Crecio Ugo Dolls, Dashboard Confessional, un montón de bandas. ¿Qué planes para este año? Para este año sacar un segundo videoclip y terminar el disco. Pueden chequearme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify como Pablo Gu, se escribe Pablo G-O-O. Estamos con Giuseppe y José Luis Palomino. Chicos, cuéntenos por favor, ¿qué tal revista Dosis? La puta madre. Está muy buena, creo que es una nueva alternativa para gente joven, artistas jóvenes de todo género, ¿no? Bien, bien, me parece una revista amena, divertida. Me ha gustado, me ha gustado la parte del arte. Por el Facebook me pueden encontrar en mi página, en mi fanpage, como Palomino, y ahí pueden ver mis obras, todas. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Tenemos a Los Patanes. Estamos acá para celebrar y estamos muy agradecidos por que nos hayan invitado, así que nada, vamos a hacer un poco rock and roll. Saludos para toda la gente de Dosis TV. Cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia de trabajar con Tuiti González? Había mucho rigor, mucha disciplina. Allá lo conocen como la bestia pop, o sea, sabe que cuando una canción es, es, ¿no? TV Dosis o Dosis TV, como quieran, ustedes son los más grandes porque están en este programa. Y nada, vean el video Las Luces de Medad, vean Patanes Oficial en el Facebook, escríban, denle like, muchas gracias. Estamos acá con las gemelas del surf, Mara y Belú, desde Cerro Azul. Chicas, ¿qué tal la experiencia? Muy contenta, ¿para qué? Agradecer a TV Dosis por el apoyo que nos está dando ahorita y, nada, ha salido lo máximo. Sí, súper chévere, la revista ha salido bravaza, ¿para qué? Me ha encantado agradecer a TV Dosis por el apoyo que nos está dando. Nos da más ánimos a seguir corriendo más. ¿Qué planes para su carrera como surfista? Seguir en el deporte, ahorita estamos full práctica en todo lo que es campeonato, nos estamos moviendo. Estamos acá con el famosísimo, no hace falta presentación. ¿Qué tal, Piero? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué te parece la revista? Mira, acá estoy con mi dosis, esperando la presentación oficial de la revista Dosis. Pero ya la chequeé y es una cosa que, por decir, muy bonito, ¿no? La factura, ¿no? Toda la información, todo lo que tiene ahí la revista es algo que va a contribuir, pues, ¿no? Que la gente se informe y, sobre todo, que la pase bien. Pero siendo tan conocidos, ¿por qué se fueron a ese programa de Canal 2? Dime, yo cuando los vi casi me ataco de los nervios, ¿qué pasó? Yo no creo que haya estado tan deshacerdado, ¿no? Porque, de alguna manera, llegamos a la gente que ni sabíamos que existíamos. Felicidades y que vengan muchas dosis más. Yo estoy acá, como dije, con mi dosis. Salud. Entonces, estamos acá con el gran, gran, gran Mario Vallejos, conocido por todo, por favor, acá, el máster, el máster de másters. Así que, por favor, cuéntanos, ¿qué tal? Cecilia, qué bueno verte, después de años. Después de años. A Cecilia la conozco cuando tenía 20 años, más o menos, y sacó su primer libro. No, tal vez. Del segundo libro. Del segundo libro, me conoces. Del chat, exacto. La reina de chat. Mira, y el chat todavía ni comenzaba en esa época. Bueno, Cecilia es una escritora y muy amiga nuestra, y ahora es una reportera de dosis. ¿Qué planes para dosis este año? Bueno, como tú ves, el Cholo está ahorita llegando la gente a borbotones. Hemos lanzado nuestra revista 14, estamos lanzando TV Dosis, hemos relanzado la página web, dosis.p, y bueno, y vamos a querer hacer conciertos, vamos a hacer recitales, vamos a hacer conversatorios. Vamos a estar muy activos este año, muy activos. Pienso sacar unas tres o cuatro revistas más. La página web está sensacional. Todos los días tenemos reportajes, noticias, contenido propio. En verdad, estamos bastante satisfechos, Cecilia. Creo que el trabajo está caminando bien. Hacer periodismo alternativo, periodismo independiente del Perú, es una tarea titánica. No obstante, creo que estamos poco a poco conquistando a los pequeños grupos de artistas, a los pequeños grupos de rockeros, a los grafiteros, a la gente que hace escultura, a la gente que hace poesía, a la gente que escribe. Visiten dosis.p, todos los días tenemos reportajes. Pueden descargar la revista. Si bien es cierto, la revista es impresa y en plena globalización, nosotros creemos en la internet, creemos en la tinta, creemos en el papel. También nos estamos peleados con el mundo virtual. Y pueden descargar su revista y pueden ver TV Dosis, Radio Dosis, Pinta con Dosis. Estamos full, full, full. Estamos con Antonio Capurro, quien hace un trabajo súper interesante. A ver, cuéntanos, Antonio. Bueno, un gusto estar aquí en la presentación de la revista Dosis. Deja el miedo en el clóset es una campaña por los derechos LGBT y las parejas del mismo sexo. En tal sentido, estamos convocando a personas conocidas o ciudadanos para que se tomen una foto con el cartel que dice, déjame el miedo en el clóset. Claro, no necesariamente tienen que ser personas... No, no tienen que ser gay, ni lesbiana, ni transexual, ni transgénero. Un heterosexual puede tomarse una foto con el logo. Simplemente tener buena onda y querer apoyar. Nada más. ¿Dónde pueden encontrar más información acerca de la campaña? En pluralperu.com y en redes sociales, pluralperu, plurales revista. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Estamos al salto del número 14 de la revista. Un proyecto de periodismo intercambiente, un proyecto de periodismo alternativo. Un saludo a ustedes, a las chicas de surto, a la gente de Dosis. La hora a todos ustedes. En verdad, gracias por estar acá. Luz de la Madre a usted. Luz de la Madre. Luz de la Madre. La siempre, Luz de la Madre. Muchas gracias, el pueblo del barrio. Estamos acá con Enrique León. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece el lanzamiento del número 14? Pues, súper paja, estamos muy contentos aquí en el Cholo Bar de recibir nuevamente a todos los amigos de la revista Dosis. Además, hacen unos eventos súper lindos como este festival Todas las Sangres, en que han reunido a muchas bandas súper buenas y con una asistencia bastante numerosa, además. A los amigos que quieran saber más del Cholo Bar, de las actividades que se hacen, ¿dónde los pueden ubicar? Sí, bueno, estamos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, y bueno, estamos en Avenida Bolognesi 198 en Barranco, cerquísima de la Plaza Municipal. Estamos acá con Ninja Producciones. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el lanzamiento del número 14 de la revista Dosis? Muy emocionada por participar en este evento. De verdad es necesario que comencemos a demostrar y a mostrar toda la vida cultural y alternativa que tenemos en Lima. Un saludo para toda la gente que sigue todo Dosis. Yo soy Ninja Producciones. Nos vemos pronto. Hola amigos, estamos con Alisa, amiga de Dosis. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el lanzamiento del número 14? Bueno, yo feliz de estar acá nuevamente en una nueva edición de Dosis, que trabajamos con mucho esfuerzo. Yo también soy parte del equipo. Contenta, es un nuevo número, con la inédita que ha estado en Nueva York, con el pueblo del barrio, una nota de Héctor Lavó, las crónicas de Lloyd Howrey. Yo he hecho una nota sobre los murales de Castañeda. Les recomiendo la web, les recomiendo la revista y siempre rock and roll. Hola gente, somos Dosis y seguimos acá en el Valle Este con la gentita. Bueno, hemos invertido los papeles, ¿no Cecilia? Exacto. Ahora, yo se la he entrevistado. ¿Cómo te fue con la reina del chat? Me fue muy bien y bueno, ahora llena de proyectos. Estoy por lanzar un nuevo libro, se llama Plastilina Rock. Ya entró a una cadena de colegios para el plan lector y también viene con canciones, así que estoy a full. Y bueno, para esta novela me inspiré en mi vida de banda, mi vida rockera, ¿no? Bueno, bueno, Cecilia Toa es una chica experimentada. Tiene un par de libros ya lanzados, ¿no? Fue una de las primeras chicas, mujeres, que escribió libros básicamente de la moda rockera, ¿no? Exacto. El Hip Hop también es un movimiento importante hoy en día y también nos representa Blue. Hola, Blue. Hola, Mario. Muy buenas noches. ¿Dónde vienes? De Surco, haciendo un poco de Hip Hop, repartiendo rimas en Quilca, en Carabahillo, en Ventanilla, en todos los conos de Lima, haciendo rap, lo que más me gusta. ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, terminar mi disco y seguir tocando ahora con mi banda, que es la banda Expresión Stone, de Carabahillo, Micholos. Ahí, estamos ahí avanzando, creciendo con ellos. Voy a estar el 6 de junio por primera vez en Ayacucho. La Inédita, si acaba de llegar de Estados Unidos, ha conquistado un montón de ciudades a la Rota de Nueva York. Bueno, y estamos con Adrián, que nos va a contar alguna experiencia de lo que ustedes vivieron en esa ciudad tan loca, ¿no? Una ciudad tan contradictoria. Una ciudad loca, 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 loca. Mucha gente de todo el mundo. Pocos gringos. Si quieren ver gringos, no vayan a Nueva York. Es una locura, la muy independiente. Es realmente intensa. Bueno, llegamos un sábado y tocamos de domingo a domingo, ocho días seguidos. Estuvimos en Queens, en Brooklyn, en University, en Port Chester, en Manhattan. Y la verdad que una experiencia increíble para nosotros como banda, más que todo. Y se nos han abierto muchas puertas, la verdad. Gracias a esa movida que hemos hecho por allá. Hemos estado en Estados Unidos un mes. En Austin, Texas, en Washington, en Nueva York una semana y en Florida también. Yo creo que van, pueden recorrer miles de veces más Estados Unidos. Y pueden ser muy grandes ahí también ustedes. Muy buena música. ¿Qué proyectos para el 2015? Tenemos un par de propuestas para volver a Estados Unidos a mitad de año. Esperamos concretarlas, aunque sea una de esas. Tenemos la invitación de un festival en Alemania, en Colonia, en agosto. Entonces, una de esas dos tiene que salir. Si no salen las dos, bueno, no sé, o si salen las dos, mejor. Y bueno, acá en Lima lanzar un single dentro de un par de meses, un mes y medio, algo así. Hay que salir, no hay que tener miedo de ser comerciales, no hay que tener miedo de triunfar en el extranjero. Somos Dosis, cultura alternativa. Somos allá. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Un cielo para britar 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 Muchas gracias a la revista Dosis para abrirnos las puertas del Cholobar y a todos ustedes para estar aquí a los amigos de siempre Rafael, Denis, Dicha Dice que la chiche está buena Dice que la chiche está buena Esta buena y la chiche ya quita el revés Te malé a la fiesta cuando viene con dicha Pero me asentan todos los municipios Y eso da propiedad, una cimera comisaria Es que la chiche no la puede parar Que la está acabando por yo te lo voy a trazar Es que los terros la vienes muy aptos Y aquí el amigo me muero a me lo voy a con Dice que la quinta es la vera Y ya llegó aquí, inmediatamente está en la casa Viendo y presentando todo lo que en la calle pasa Mira, ¿te gusta, mía? ¡Justa esta escena! Creemos hablarlo, pero no, 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 no ¿Qué pasa? Ya estamos dedicadas Quieres tu que creerme cuando vuelvo a la mar Ella, ella, comienza a desesperar Tenemos tres leñitos, le paramos todo aquí Ságanla bonita, ságanla pulera, ságanla bonita ¡Los dos! Amigos, esto ha sido el lanzamiento Número 14 de la revista Dosis Los invito a descargarla en versión digital en la página dosis.p Y a buscar la versión en físico en diferentes centros comerciales y centros culturales Nos vemos en el próximo número ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!